Una de las mayores polémicas de la actualidad está literalmente acabando con la carrera del youtuber más grande de la plataforma. Sí, MrBeast, que si no lo conoces es porque literalmente no vives en este planeta. Ha capturado la atención de millones de personas por sus increíbles actos de filantropía y extravagantes desafíos, ya sea porque ha construido casas en México y las ha regalado o por haber creado desafíos virales que han repartido millones de dólares a personas comunes, lo que lo ha convertido en un fenómeno imparable en la plataforma. Sin embargo, recientemente su imagen perfecta ha sido empañada por una serie de controversias que han puesto en peligro su posición como el rey de YouTube, que en realidad el rey de YouTube soy yo, pero bueno, no sé quién le atribuyó ese nombre. Todo comenzó cuando surgieron acusaciones de que alguno de sus videos más populares eran falsos o manipulados, lo que generó una oleada de críticas. Pero, a pesar de sus esfuerzos por aclarar la situación, el daño ya estaba hecho y muchos de sus seguidores comenzaron a cuestionar la autenticidad de su contenido. Además, otro golpe fuerte vino cuando se filtraron conversaciones privadas en las que supuestamente MrBeast hacía comentarios inapropiados y mostraba una actitud diferente a la que proyecta en sus videos. El chico que tenemos en pantalla es Abba Chris Tyson, quien hasta el día 23 de julio del año 2023 fue prácticamente el mejor amigo de MrBeast. Compartieron muchísimos momentos juntos. Este tuvo apariciones prácticamente en todos sus videos de YouTube, hasta que de manera repentina, Chris renunció y no volvió a aparecer en el canal desde entonces. Antes de presentarte lo que puede llegar a ser la mayor caída de todo internet, permíteme recordarte que está habilitada la opción de suscribirse al canal. Puedes darle me gusta, dejar un comentario, porque este tipo de videos me lleva mucho tiempo hacerlo. Así que si puedes dejar tu granito de arena ahí, te lo agradeceré muchísimo. Y por si no se han fijado, no estoy grabando con este micrófono de aquí, porque me he dado cuenta que la mayoría de las personas no pueden ver esto que llevo escrito aquí. GCTV con la coronita arriba. Entonces yo dije, déjame ponerme este micrófono para que ustedes me lo vean y me digan algo. A lo largo del año 2023, la gente comenzó a notar un cambio muy inusual y repentino en Chris. Comenzaban incluso a preocuparse por su salud, pensando que quizás podía este estar enfermo o algo así, porque pasó de lucir así a lucir así. ¿Qué le está pasando a Chris? Pero no, no tenía absolutamente nada que ver con una posible enfermedad. De hecho, este conoce a MrBeast desde la infancia, crecieron literalmente juntos. También, algo que pocas personas saben, es que Chris fue nada más y nada menos que el primer suscriptor de MrBeast. Y esto es muchísimo que decir, porque estamos hablando de un canal que tiene más de 300 millones de suscriptores. Imagínate tú haber sido el primero en confiar en él. Como ya mencioné, Chris, a pesar de su cambio físico, seguía apareciendo en el canal de MrBeast. Como la gente comenzaba a tener unas fuertes sospechas sobre la orientación sexual de este joven, pues este hizo una fuerte aclaración en su cuenta de Twitter, diciendo También quiero utilizar mi cuenta para que todos ustedes sepan que soy bisexual. Y cuando se lo dije a las pocas personas que lo hice cuando tenía 16 años, recibí muchas reacciones negativas de amigos y familiares. Solo debes saber que si las personas que te rodean no te aman y te apoyan, nosotros estaremos aquí para apoyarte. Pero las críticas que este recibió no vienen precisamente porque se haya hecho transgénero, que es lo que menos importa aquí, sino lo que dejaba atrás. Resulta que Chris tenía una mujer y no solo eso, sino que también tenía un hijo con ella. Esto hizo que las redes sociales comenzaran a arder. Aquí los tenemos, bien sonrientes. Yo diría, wow, qué padre de familia. Y de un momento a otro se convirtió en la madre de familia, como tenemos en pantalla, que es bastante curioso, ¿no? Pero según ha explicado él en algún momento, él terminó con la mujer un año antes de haber comenzado a meterse testosterona y... ¿Qué les digo, señores? Ey, no puede ser. Este hombre realmente dejó a su esposa y a su hijo para convertirse en una mujer. Soy una mujer. Tenía tanto miedo de decir que soy una mujer y que instantáneamente me dijeran, no eres una mujer porque en mi cabeza peleo con eso todos los días. El día de hoy te presentas completamente como una mujer y él responde, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque soy una mujer y aplaude contento con eso. Contenta, ya contenta porque ya oficialmente es una mujer. Ok, vamos a escuchar este comentario diciendo José Suárez. Los trastornos mentales actualmente se disimulan con progresismo. Seguramente sufrió algún trauma de joven y, por azares de la vida, algo en su edad adulta desbloqueó ese trauma. Emanuel M.H. dice Y así, poco a poco, la humanidad se va deteriorando. Muchos dirán que está bien y que es su vida y es válido. Pero si somos realistas a quienes afectan, ¿acaso no se puso a pensar en su entorno familiar? Pero en fin, el imperfecto ser humano que decida vestirse como mujer y dejar a su esposa es un tema personal que puede tener muchas razones, pero finalmente son decisiones de un adulto. Pero hacer eso con el niño está muy mal. Es empezar a reprogramarlo y generarle traumas. Ahí es donde entra mi problema con Chris y con las personas que lo apoyen. Si tú eres una persona que apoya a Chris en estas cosas enfermizas tan extrañas y le vas a dar dislike a este video porque no estás de acuerdo con lo que voy a decir ahora, te invito a hacerlo y alargarte por ahí mismo de este video porque este contenido no es para ti. Este contenido es para personas sensatas que piensan las cosas con cordura sobre lo que voy a decir a continuación. Esta fotografía que tenemos en pantalla es del hijo de Chris. Si alguien va a decir que Chris puede hacer lo que le dé la gana con su hijo porque es su hijo y él es un adulto y no sé qué y no sé cuánto, está muy equivocado si las cosas no funcionan así. Le pones ropa de niña al niño. Le pones tacos de niña al niño. Es un niño, no es una niña. Lo viste de niña. Y después en un futuro, si el niño sale que también quiere ser trans o que tiene una orientación sexual rara que es una relación monógama con no sé qué, no sé cuántas cosas, es porque está ya programado desde chiquito. Me pueden, de verdad, la gente que no esté de acuerdo, que esté de acuerdo con esto, me gustaría que sigan por otro canal, otro video que sí lo estén. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, esta es la familia de Chris, su esposa la tenemos aquí, el bebé y Chris año después. Con esto me da igual, no me importa. Sinceramente no me importa que quiera ser una mujer, que quiera ser lo que le dé la gana. Pero el niño no tiene que ver con eso. O sea, con que él tenga sus pensamientos progresistas, LGBTQ y todo eso, que los respeto, respeto al colectivo, respeto a las personas trans, tengo respeto a las personas que tienen otra orientación sexual distinta, pero lo que no respeto en lo absoluto es que quieran dañar la conciencia, la inocencia de los niños, incluso con caricaturas. Este hombre anunció la separación con su esposa diciendo que él y Katy se han separado, que han finalizado sus cosas para él pensar y tomarse un tiempo personal, para que cada uno viva su vida privada y que no entiende por qué tantas personas están compartiendo cosas sobre su vida y que él solo necesita un tiempo para decidirse y sanar. El equipo de MrBeast en un momento se presentó en los premios que realiza Nickelodeon. Aquí podemos ver a MrBeast, podemos ver a los demás, creo que es su novia, a quien está abrazando creo, no estoy seguro. Pero a la derecha del todo podemos ver a Chris. Esta fue su primera aparición pública, estando ya completamente cambiado de género. Y precisamente en Nickelodeon, con todos los ataques que Chris estuvo recibiendo, apareció Carl del equipo de MrBeast a apoyarlo diciendo te entiendo, te apoyo. También apareció MrBeast diciendo te apoyo. Yo puse un corazón más que Carl porque soy el mejor amigo de Chris. En aquel momento eran mejores amigos. Una persona hizo la publicación que tenemos en pantalla diciendo que Chris había dejado atrás a su esposa y a su hijo para decidir cambiar de género y disfrutar otra vida, ¿no? A lo que apareció MrBeast en defensa de Chris diciendo, Abba, ya no le dice Chris, ahora le dice Abba, está literalmente siempre con su hijo y es la persona con la que pasa más tiempo. A lo que le responde Abba diciendo, Ellos simplemente quieren hacer como un villano a las personas trans. Ellos no aceptan que yo estoy en la vida de mi hijo. Estoy seguramente más presente de lo que muchos padres lo están. Ellos dicen que yo lo voy a arruinar o que les voy a enseñar cosas malas. No, vistiéndolo de niña, desde pequeño no sé qué le estás enseñando. Antes de Chris salir del canal de MrBeast para siempre, hubo una situación donde grabaron un video abriendo unas cajas misteriosas. Este video tuvo 52 mil dislikes simplemente por la aparición de Chris como mujer. Miren, este es el momento del video donde aparece Chris hace un chiste sobre MrBeast diciendo que MrBeast parece una mujer y es la que está ahí dibujada. Entonces las personas comenzaron a decir que MrBeast se notaba muy, pero que muy súper incómodo con la presencia de Chris ahí. Entonces las cosas se comenzaron a torcer muchísimo. Y es que Chris no renunció del canal de MrBeast, sino que MrBeast lo despidió. Por una serie de rumores, acusaciones y cosas que han salido a la luz que ya han sido confirmadas, que son ciertas. Incluso el propio Chris ha pedido disculpas por esto y MrBeast también. Vamos a hablar de ello, donde Chris habla con menores de edad. De formas muy desagradables. Comenzamos con esta persona que tenemos en pantalla. A día de hoy reconocido en Twitter como un depravado mental. Se hace llamar Zatman. Este se dedica a hacer unos dibujos de lo más deproblable, ¿cómo se dice la palabra? De lo más obsceno posible. Unos dibujos en los que sitúa criaturas femeninas, muy, muy, muy cortas de edad, haciendo cosas de mayores. Pero, 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 este se esconde en las redes sociales. Se escondía antes de que descubran su identidad a través de esta imagen. Uno de sus dibujos es, por ejemplo, este, en el que Donald Trump está teniendo cosas con una criaturita pequeña que apenas tiene siete y es hija de un youtuber que salió buscando justicia por su hija. Vamos a hablar también de eso. Y también de este dibujo que tenemos aquí, que ustedes verán. Ustedes verán. Este tal Zatman tiene tales problemas mentales que la universidad en la que estudiaba se dieron cuenta rápido y fue expulsado. Lo sacaron porque consideraban que ese joven no estaba bien de la cabeza y que tenía serios trastornos mentales. Fíjense, para que una universidad te expulse por eso. Para que ustedes vean. Uno de los dibujos que les acabo de mostrar, adivinen dónde apareció. Los internautas buscando entre los videos de MrBeast para encontrar evidencias a ver si MrBeast tiene vinculación con este tipo de cosa. Dieron con este fotograma de este video en el que en una habitación en la que se encuentra Jimmy de fondo, que es MrBeast, hay en la pared colgado uno de los dibujos de Zatman. Y eso, esa que está ahí en ese dibujo, es una criatura que es pequeña. Ustedes me entienden cuando yo digo eso, ¿no? Me entienden cuando digo eso. Entonces, claro, MrBeast lo han vinculado aquí y con la reputación y la imagen buena que tiene MrBeast. Esto le puede afectar muchísimo, pero que muchísimo. Entonces, MrBeast, siendo rápido, ¿no? Con su equipo de trabajo, informaron sobre esto y decidieron eliminar este fragmento en concreto. Decidieron eliminar ese trozo del video y ya no aparece. Esa parte ya no aparece en el canal de MrBeast porque este se encargó de eliminarlo para quitar todas las evidencias. Han eliminado un montón de comentarios, han eliminado muchísimos fragmentos de videos, incluso videos completos antiguos. Se han dado la tarea de limpiar el canal para que no se encuentren más cosas. Canales de Discord, que también les voy a mostrar conversaciones de Discord que están muy fuera de tono. En el año 2018, un chico le solicitó a este Zatman un dibujo sobre Kalilu. Y... ¿Qué? ¿Qué? Kalilu es un dibujo para criaturitas pequeñas. Es un dibujo animado inofensivo. Entonces, una persona dejó un comentario aquí. Y fue Chris. Apareció Chris ahí diciendo. Ayuda. Necesito un adulto. Necesito a un adulto. ¿Qué habrá querido decir con esto? Sinceramente, no lo sé. ¿Qué hace comentando ahí? Es lo más turbio. Por cierto, este cartel que le mostré aquí donde aparece Mr. Beast es la casa donde vivía Mr. Beast junto a Chris. Vivían juntos ahí. Entonces, más adelante aparece otra persona llamada Garabatos pidiéndole al tal Zatman que hiciese un dibujo de estos muñequitos que tenemos aquí. Que resulta que son hermanos en los dibujos animados. Y aparece Chris con este comentario diciendo. Ellos son gemelos. Entonces, en ese punto, es simplemente hacerse una... Una... Hacerse una. Es correcto. El padre de la niña del dibujo que aparece con Donald Trump en un momento denunció mucho antes de que toda esta polémica explotara que Chris apoyaba al creador de esos dibujos y que había que hacer algo al respecto. Pero por alguna razón, nadie le puso asunto ni se hizo nada. Hasta ahora que comenzó a salir todo a la luz. Chris también, en un momento, filtró unos videos y unas fotos últimas de una señorita llamada MC Curdy de la serie iCarly. La gente comenzó a centrarse muchísimo más en Mr. Beast cuando se percataron de que en varios de los videos de este aparece un ex convicto que fue apresado nada más y nada menos que por haber hecho cosas feas con una criaturita de menos de 11. Así es. Resulta que lo contrató como manager de Mr. Beast Studios. Él lleva una máscara. ¿Por qué llevas una máscara? ¿Por qué no puedes mostrar tu cara? ¿Tu cara no se puede ver en la pantalla? ¡Damn! ¿Cómo puedes ocultar a una persona que haya hecho eso a una criaturita con una máscara así? ¿Es más en la nariz? O sea, quieren decir que Mr. Beast ya sabía que el equipo de Mr. Beast sabían y que por eso le ponían una máscara para no revelar su identidad. Aquí tenemos los datos de la detención que surgió en ese momento. Ponen aquí la edad de la víctima de 1 a 11. ¿De 1 a 11? ¿Qué? En un video de Mr. Beast que ha despertado todas las alarmas posible aparece este hombre justo en una situación que de verdad increíble. Esto es un chiste. Ese que está ahí es el hombre. Justo en una cárcel. Justo, miren. Menuda predicción, ¿no? Por cierto, sobre las filtraciones de las fotos y los videos que hizo Chris a la chica que les acabo de mencionar, escuchen para que vean. Todo el mundo ha escuchado sobre la leak de Jeanette McCurdy de su foto. Ella es una estara muy popular Nicoletti en el show iCarly. Probablemente verás las fotos que se han tomado a algún momento de la noche o quizás de la mañana porque Nicoletti tiene ese tipo de poder. Pero el link está en la descripción si quieres verlo. No estoy endorsando a la gente para ir a ver a alguien de un negocio privado. Pero sé que la gente puede querer verlo. Literalmente acaba de decir les voy a dejar un enlace ahí con todas las fotografías videos y cosas para que puedan verlo antes de que sean eliminados de internet. Muy bien Chris. Muy bien. Chris en un momento de su vida conoció a un chico llamado Lava GS quien trabaja o trabajaba para MrBeast. Es esta persona que tenemos en pantalla. Las cosas que verán a continuación son más turbias que la anterior. Se han llegado hasta este momento y todavía no se han suscrito los invito a hacerlo y a darle me gusta porque esto se va a poner interesante. Lava conoció a Chris cuando este apenas tenía 13 años y Chris tenía 20. Tuvieron una amistad de redes. Lava se hizo el moderador del canal de Chris de Discord y así comenzaron a hablar a mandarse memes y cosas pero la cosa no se quedó ahí sino que su amistad fue como fue rara. Muy rara. En el 2018 como aparece en pantalla Chris le dijo a Ava he posteado algunas fotos sin nada para ti por favor no las compartas. ¿What? Y Lava le dijo a este Chris en el 2020 hace 4 años tú vas a ser mi Valentín. ¿What? Lava también le dijo a Chris amo como te ves te ves tan ¿What? y por alguna extraña razón se llamaban el uno al otro papi ¿What? Dijo una persona en Twitter al parecer Ava Chris Tyson más conocida como Chris Tyson fue expuesta por ser amiga y encontrarse en el bosque con una criaturita pequeña su relación comenzó cuando la criaturita pequeña apenas tenía 13 y se conocieron cuando él tenía 16 Chris era 7 mayor y este chico ya era abiertamente B en aquel momento tuvieron interacciones sospechosas en línea antes y después del encuentro y aquí es donde se conocieron en esta fotografía que también estaba Car otro integrante de Mr. Beast la gente indagando más a fondo consiguieron encontrar unos mensajes en un Discord donde Mr. Beast dejaba unos comentarios muy extraños junto a Chris y a otra persona dice aquí no él no su 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 aparato no es tan grande no sé y dice Mr. Beast no yo conozco el tamaño de su aparato y es enorme como así Mr. Beast dice que el aparato de Chris es enorme están hablando del aparato de Chris a lo que aparece un tal Hayden y dice Mr. Beast tú eres afeminado bueno el mensaje de abajo ustedes van a tener que traducirlo ese a lo que Chris dice Mr. Beast solo entró para comentar el tamaño de mi aparato me encanta a lo que otra persona aquí abajo dice me encanta tu aparato y otra persona abajo dice tiene pero o sea son un grupo de enfermos de verdad están enfermos aparece otra persona y dice Chris tiene un aparato enorme puedo confirmarlo what Mr. Beast también lo confirmó después una persona grabó una conversación que estaba teniendo Chris en Discord en aquel momento donde Chris decía cosas horribles decía cosas horribles y sí ahí se encontraba la criatura pequeña de menos de 15 ahí se encontraba escuchándolo como lo traduzco yo eso acaba de decir que me gustaría finalizar adentro de eso acaba de decir y me gustaría verla comer eso mientras ella tiene cosa con otro hombre bro what the fuck no puedo traducirlo no 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 en este Discord también hacían comentarios contra Discord Milk que no sé quién es Q2 y Chris responde si eso que dice en pantalla y Discord Milk le dice si eso es lo que tú quieres y Chris responde todo lo que quiero es eso Lava la criatura de menos de 15 ha salido a defender a Chris diciendo no soy una víctima y no he tenido nada que ver con esto él nunca se aprovechó de mí y nunca pasó nada fuera de lo común dejen de inventar mentiras alrededor de mi nombre que las cosas no han sido así señores esta es la primera parte de lo que está pasando con Mr. Beast prometo traerles muchísimo más contenido si este es apoyado pero fuertemente ya que me toma demasiado tiempo poder publicar esto señores que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima chau